Hola a todos. Días pasados, revisando papeles, yo guardo todos los papeles de los textos que he publicado y los que aún no, encontré un escrito que me pareció interesante. Habla, una vez más, sobre la vejez. Y es de autor desconocido. Al menos, desconocido por mí. Aunque algunas de las frases las reconocí como de autores famosos, o de conocidas personalidades. El escrito se llama Existe la vejez. Y me pareció interesante leérselos a ustedes. Entonces, sin más preámbulos, después me contarán qué les pareció. Vayamos al relato. Algunos de nosotros envejecemos de hecho porque no maduramos. Envejecemos cuando nos cerramos a las nuevas ideas y nos volvemos radicales. Envejecemos cuando lo nuevo nos asusta. Envejecemos también cuando pensamos demasiado en nosotros mismos y nos olvidamos y nos olvidamos de los demás. Envejecemos y dejamos de luchar. La vida puede ser comprendida solo mirando hacia atrás. Pero puede ser vida hoy si miramos hacia adelante. En la juventud aprendemos. Con la edad comprendemos. Envejecer no es preocupante. Ser visto como un viejo sí que lo es. Envejecer con sabiduría no es envejecer. Es ser comprendido. En los ojos del joven arde la llama. En los ojos del viejo brilla la luz. Siendo así no existe la edad. Nosotros somos los que la creamos. Si no crees en la edad no envejecerás hasta el día de tu muerte. Personalmente yo no tengo edad. Tengo vida. Tengo futuro. No dejes que la tristeza del pasado y el temor al futuro estropeen la alegría de vivir el presente. La vida no es corta. Son las personas las que están muertas antes de tiempo. Vive hoy y no esperes el mañana. Haz del pasar del tiempo una conquista no una pérdida. Bueno linda gente si llegaron hasta aquí es porque les ha gustado. Yo les estoy muy agradecido y los espero entonces en la próxima publicación aquí en mi canal y les envío un gran saludo para todos y cada uno de ustedes. Bye bye.